¡Neta! ¡Neta este güey! ¡Güey! ¡Una mía güey! No güey, no son amigas güey ¡Madre! ¡A la rica le dio una pasada güey! Sinceramente, como no sé qué es lo que pasó Pues no sé, no puedo opinar nada Por eso Pues no puedo opinar nada, como les digo Porque en realidad, pues no sé qué fue lo que pasó Ya que sepa qué es lo que pasó Créanme que puedo opinar algo Yo les puedo pensar Que por algo se peleó O sea, nadie se pelea por Nadie pelea por gusto Pues algo hicieron la neta De hecho, puse ya mi Instagram En privado Porque subí el video donde Marcos Zambute el pastel a mi sobrinito Y resulta que lo vieron Más personas que las que me siguen Y dije yo La gente no me sigue Y anda me tichando Así que chingar a su madre Lo puse en privado a la verga ¿Cuál video de ese miedo? Donde Marcos Zambute a Sebastián el pastel No, no estoy platicando Aquí estoy en un Aquí estoy, miren Esa es mi casa Su casa en cuidad Cuando quieran venir Allá está mi cuñada Mi suegra Y mi otra cuñada Tengo casa llena Puras personalidades A ver los gorditos Pues si quieres venir Aquí están Dice Samantha Tío Anoche confundí a un señor Pensando que era usted Y ya lo había saludado Y todo Saludos ¿Dónde fue eso Samantha? ¿Cómo estoy? Estoy bien La neta Estoy más lleno Que una bolsita de champú Banar Porque me acabo de comer Unos nachos Miren como quedé lleno A ver si no me cago A la verga Amiga Sandy no es tinte Son canas Ya Cual tinte Ni que verga Lo que pasa es que Las canas A los hombres guapos Nomás no salen así Nos dan mucha personalidad ¿Verdad? Levántate ¿Por qué te tiras? Yo sinceramente les digo Por lo que se haya peleado El chiquete Es cosa que a mí Y a toda la flore Nos importa verga ¿Eh? Si porque la novia se peleó Si porque le faltaron el respeto Es pedo de ellos Así de fácil ¿Eh? Lo bueno que Mar Que Que el chiquete está bien Y de ahí en fuera Pues Vamos a darle para adelante Y si fue por su novia Pues al vato le caló Y cuando uno le llega al cuero Uno remanga quien sea Si esa persona Se envergó Y se metió con el chiquete Pues se lo cargó Su puta madre Y ahí están las consecuencias ¿Eh? ¡Uy! No, 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 no No, no, no ¿Y dónde está conectado El aparato ahí? No 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 Papi, vete para acá No 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 Estoy muy bien Bania Gracias a Dios ¿Y tú? ¿Cómo estás? Quiero mandar un saludo muy especial A Nicole Serna 3948 De parte de su tío Toys Dice Pero el video se ve que es una mujer ¿A poco le gustaría que le pegaran A su hermosa esposa? Pues claro que no me gustaría Quien se meta con mi vieja Arde el mundo por Dios santo A la verga inmediatamente Por eso le digo Por algo se peleó Nadie se pelea de gratis Y pues así está el rollo Yo lo único que les puedo decir Es de que si las mujeres En esta vida exigen Equidad de género Pues hay que arremangar parejo O sea que todos los derechos Que todo sea igual ¿No creen? Yo lo único que les voy a decir Es una cosa Que el chiquete Es una persona Muy humilde Y muy humana Y en un momento dado Va a dar una explicación De lo que pasó Así es que Estén al pendiente Sigue agarrando ahí O sea que si puede llegar una mujer Y darte un balazo Y te carga la verga Y no la van a echar a la cárcel Porque Pues es mujer Pero si tu le das un balazo A una mujer Si te van a echar a la cárcel O como tal pedo A ver Aquí las mujeres Que están aquí En el en vivo Digan Defiéndanse Con argumentos Lógicos Defiéndanse Con argumentos Ustedes como mujeres Digan Le dan la razón Si Le dan la razón No ¿Por qué? O ¿Cómo está el rollo? ¿Por qué? O ¿Cómo está el rollo? Vamos a cambiar de tema Miren Hay algo que les quiero decir He recibido muchos DMs No sé cómo le llaman O mensajes privados ¿Verdad? Pero Pidiéndome que Fulanito va a cumplir años Que le consiga Un Sip A Sip Sip Sip